Estas imágenes aéreas muestran el trabajo que se realiza en la zona de Platanillo sobre la ruta 243 entre Pérez Celedón y Dominical. En ese sector se construyó un muro de retención y se están mejorando anchos de la vía y se amplía el radio de la curva en ese sitio del muro para facilitar el tránsito de los vehículos pesados que circulan a diario por esa vía. En esta ruta 243 también se realizan mejoras en el sistema de drenaje mediante cunetas y cambios de tubería, con el objetivo de hacer más seguro y confortable el traslado por esta ruta 243, que reiteramos comunica Pérez Celedón y hasta el cruce de Dominical. Ahí se ejecutan varias labores de mejora a lo largo de esa carretera. Según detallaron las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad, la inversión ronda en los 186 millones de colones, distribuidos en 153 millones para la construcción de un muro de retención en el sitio conocido como Platanillo de Barú, con el fin de reducir el riesgo de deslizamientos. De igual manera, en ese mismo sitio se están ejecutando mejoras en la base del pavimento y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. A la vez, se han mejorado los anchos y el radio del giro en la curva que se ubica en ese lugar. Para mayor seguridad, estas labores suman 13.5 millones de colones. Finalmente, según los datos suministrados sobre este trabajo, en diferentes puntos del recorrido que comunica el Valle del General con la zona costera, se están invirtiendo otros 19.5 millones de colones en mejoras en el sistema de drenaje, mediante la construcción de cunetas revestidas y cambios de tubería para ampliar la capacidad hidráulica, capacidad de recibir y canalizar el agua llovida.